¡Hola niños! Hoy tenemos un tema súper chévere para sociales y es mi país, donde yo vivo. Entonces hoy con Mico vamos a conocer dónde vivimos. ¡Comencemos! ¡Colombia! ¡Ay, mi país! ¡Yo vivo en Colombia! ¡Sí, perfecto! Entonces comencemos, mi gente. Aquí vamos a encontrar imágenes, como se pueden dar cuenta, de personas de diferente color. Acá tenemos diferentes colores, diferente diversidad y mucha cultura. Sí, hay unos que son morenos, lindos, color canela. Así como yo, miren, yo soy lindo, color canela. ¡Ajá, ajá! Ok, continuemos. Acá hay otra imagen donde nos muestran que todos somos diferentes. Hay campesinos, hay afrodescendientes, tenemos cultura, como les decía, tenemos carnavales, tenemos folclore. ¡Sí! ¡Mira qué bello! ¡Mi país! ¡Colombia! ¡Ajá, ajá! Sí, ahora vamos a tener un invitado y nos va a cantar una canción muy bonita que nos tenemos que aprender. ¿Listo? ¡Uy, yo me la sé! ¡Ya me la sé! ¡Bueno! ¡Y aquí llegamos! ¡En la tierra más linda que hizo papito y hormigo! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 En la tierra querida, himno de fe y alegría, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría. Vivimos siempre, vivimos, agua es cada día querida, suelo es una oración y es el cariño de la vida. Suelo es una oración y es el cariño de la vida, cantando, cantando y vivir. ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida juana, creímos casi todo, ¿verdad? Colombia te hiciste grande por el mundo de tu gloria, nada evitado la canta de la floración de tu historia. Vivimos siempre, vivimos, agua es cada día querida, suelo es una oración y es el cariño de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 de Colombia, nuestro escudo. ¿Listo? Como pueden ver, tiene nuestra bandera a los lados, ya sabemos qué significa cada color. Y algo muy importante y que nos representa como colombianos es el cóndor. El cóndor simboliza la libertad, es decir, que nosotros tenemos derechos y deberes y también tenemos libertad, ¿listo? Entonces libertad y orden. Dentro del orden tenemos nuestros derechos y deberes. Y acá, pues ya como pueden ver, este es nuestro hermoso escudo. La idea o la tarea no la va a dejar Mico. ¡Ay, sí! Yo creo que sería muy lindo que en el cuaderno de sociales o en el integrado puedan dibujar la bandera de Colombia con los colores amarillo, azul y rojo. ¡Sí! ¡Perfecto! Y también vamos a buscar el escudo de nuestro país y lo vamos a recortar o lo vamos a dibujar. ¡Ajá, ajá! Bueno Mico, para esa parte yo creo que sería mejor que la recortaran porque mira que es algo difícil dibujarlo. Mira, es que tiene muchas cosas. ¡Ah, sí! Bueno, a veces los papitos pueden ayudar. ¡Sí! ¡Bien! ¡Ajá, ajá! ¡Listo! ¡Perfecto! Entonces esta fue nuestra clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase. ¡Los quiero mucho! ¡Un besito! ¡Chao, Mico! ¡Despíjate! ¡Chao, chao!